Jueves Estreno, Estrenos Nacionales del Cine, en tu pantalla. 24 años de historia. Ser parte de un equipo es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta. Tres entrenadores. Tuvimos una oportunidad los entrenadores jóvenes de estar a la hora justa, en el momento justo. Una misma pasión. Queríamos comernos el mundo donde queríamos entrenar, entrenar y entrenar. 3DT, de José Gluzman. Función especial de Estrenos Nacionales. Jueves a las 22, con repetición el sábado a la misma hora. Enseñar, eso te da felicidad. Jueves Estreno, en Cinear.